Con chaparreras de cuero, lleva arrastrado el sombrero Dicen que nació en el estado de Morelos Y ahora se gana la vida, montando de pueblo en pueblo Sí, montando de pueblo en pueblo Camina feliz por la vida, poco le importa el dinero Tiene amores y a montones, y muchos amigos sinceros Sí, muchos amigos sinceros Si lo llegas a conocer, verás que mira de frente Siente pasión por los toros, tiene un corazón de valiente Le dedico esta canción, por la admiración que uno siente Seguro tú lo conoces, le dicen el rica de puente Sí, que el monte le pide la gente Si lo llegas a conocer, verás que mira de frente Siente pasión por los toros, tiene un corazón de valiente Le dedico esta canción, por la admiración que uno siente Seguro tú lo conoces, le dicen el rica de puente Sí, que el monte le pide la gente Señor, te invitamos a que conmigo estos dos ojos De este santo a tu escala prudio Dicen, santísima de Palabón Pérez Con tu mando sagrado, aparecen ¡Fuerta y agárrate! ¡Ahí está! ¡Ya las paredes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fuerta y agárrate! ¡Ahí está! ¡Ya las paredes! ¡Aplausos! ¡Vaile con el paso! ¡Vaile con el paso! ¡Vaile con el paso! ¡Píntese aplauso! ¡Aquídele! ¡Aquídele hombre! ¡Un corazón y chistista que en este hino colgado! ¡Hino curado! ¡Gol! ¡Valúos al Chino! ¡Este no cuidado! 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 ¡Es que en este hino colgado!! ¡Aquídele hombre! ¡Aquídele hombre! ¡Se conecta! ¡Vaile con el paso! ¡Aquídele hombre! ¡Nomaré! ¡No! ¡Nomaré! ¡No! 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 S lo peces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias, y nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Parchado, viva! ¡Quítate cerca! ¡A ver su voz! ¡Eche el atalco! ¡Eche el atalco! ¡Eche el atalco, compa! ¡Píralo más! ¡Sí señor! ¡Vaya espectáculo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, ganador! ¡Échenle la mano por ahí, muchacho! ¡Échenle la mano! ¡Échenle la mano, compa! ¡Viva! 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 ¡Vaya ejemplar! ¡Ya tiene puesto el cabezal! ¡Ahí los banqueros, oportuno, los banqueros! ¡El señor Elmar Sánchez! ¡Viva! ¡Vaya espectáculo de Jaripeo! ¡Échenle un pinche aplauso fuerte y bonito! ¡Ahí! ¡Se le da cuenta! ¡Vamos! ¡Tres, cuatro! ¡Viva! 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 ¡Y ahí está! ¡Un sorte se cae y se arrapada! ¡Sigue marquillando! ¡Eche el chapaco y el centavo! ¡Échenle un pinche aplauso fuerte y bonito! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le salen! ¡No le salen! ¡Echenle el lazo! ¡Ahí está, cuaritos! ¿Qué se le acomoda el ejemplar? Usted me indica... ¡Vuelta, capar! ¡Ahí está! ¡Vuelta, capar! ¡Míralo! 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 ¡AAAAA! ¡Míralo! ¡Argal su lado! ¡Echenle el dios! ¡Échale la mano, ¡ gryp! ¡Échale los manos, gryp! ¡Échale los manos! ¡Échale la mano,reading! ¡Échale los manos,émri! ¡Vuelta, altor! ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga cabezal! ¡Venga cabezal! ¡Venga cabezal señor ganadero! ¡Venga cabezal! ¡Venga cabezal! ¡Venga cabezal! ¡Póngale cabezal! ¡Póngale cabezal muchachos! ¡Por ahí! ¡Póngale cabezal! ¡Áílale! ¡Escucho! ¡Venga cabezal! ¡Venga cabezal! relativamente Charro, Charro de Puente Vista, comportando la metalla, sí señor, ay, 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 ahí estamos compa, ahí está Charro de Puente Vista, ahí está el cabete, ahí está el cajeto cabezales, vamos a ver, no se confíen Charro, no se confíen compadre, vamos a ver, hay que asegurarnos por allá, hay que asegurarnos por allá mis amigos, y atentos a todos los cabezales, vamos a ver, hay que asegurarnos por allá, hay que asegurarnos por allá, ahí está la monta, está brindando su monta, va con Tiberio, ahí está, ahí está Tiberio, oye, vaya, oye, está Tiberio, oye, vaya, oye esta Tiberio, oye, vaya, 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 si señor, el claro, el duele mantiene para más, sí señor, ¡Echale cabezales! ¡Echale cabezales! ¡Punta de cabezales! ¡No tiene formarse de que se barren! ¡Ese es el lujo! ¡Echale cabezales! ¡Este no dejó jugar de medio! ¡Echale cabezales! ¡Atento cabrillo! ¡Atento público! ¡Gracias! ¡Los vamos a la monta! ¡Punta! ¡Dos, dos, cuatro! ¡Acárrese! ¡Acárrese! ¡Aquí está en la espina! ¡Ay, sigue! ¡Ajá! ¡No se supine! ¡No se supine! ¡Ippo! ¡Ippo! ¡Ay, sigue trabajando bien la monta! ¡Ahí está en el momento! ¡Ahí está en el momento! ¡Echale cabezales! ¡Acárrese, Pinto! ¡Ah, tienen cabezales! ¡Échale cabezales! ¡Ahí está! ¡No se confie! ¡No se confie! ¡No se confie! ¡No se confie! ¡Listo! ¡No se confie compa! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Hay que asegúrenlo! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! ¡No lo reconozco, muchacho! ¡Ahí está el tiberio! ¡La lumbre! ¡Ahí está! ¡Tiene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Echo! ¡Tiene más! ¡Ahí está el tiberio! ¡No tiene para más el jabón! ¡No tiene para más el jabón! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Tiene más! ¡Ese es el tiberio de Ticomagano! Vamos a ver el compa de Tres Cabezales. Vamos a ver. Y por ahí me digo Cejas. Un aplauso también por ahí del Cejas. A ver dónde está el Cejas, por ahí. Vamos a ver, listo. Este venana. ¡Volta, caballos! Ya está en el Cejas. Se han hecho todo el cielo. Ya está en el Cejas. Ya está en el Cejas. Ahí está. ¡Volta, volta! ¡Junior acerrándose, aferrándose! ¡Junior en la playa! Ahí se endereza. Lo aprieta, lo aprieta. Sigue, sigue el Cejas. El Cejas, el Cejas, el Cejas, el Cejas. Y lo va a ir a Tres Cabezales. Y lo va a ir a Tres Cabezales. ¡Volta, señor! ¡Volta, señor! Y le da un aplauso así. Ahora se... ¡Cuidado, Junior! ¡Cuidado, cuidado! Ahí le chispo una mano arriba. ¡Y se cayó Junior! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo, Simba! ¡Quítaselo, Simba! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Puítaselo! ¡Volta, repítaselo! ¡Volta, vuelta! ¡Junior acerrándose, aferrándose! ¡Junior en la playa! ¡Ahí se endereza! ¡Lo aprieta, lo aprieta! ¡Sigue, sigue el Cejas, el Cejas, el Cejas! ¡Volta! ¡Quítaselo, Pacífico con el celeste! ¡Corto, con señor Acá! ¡Quítaselo, Junior! ¡Cuidado, cuidado! Ahí le echizó una mano al mismo color y se cayó el junior. Quítaselo, quítaselo. Quítaselo, Simba, quítaselo, Simba. Quítaselo, André jueves. Venga la viana, señores y señores. Quítaselo, André jueves. 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 ¡Áblele, payasos! ¡Váyanme este voto picharro! ¡Áblele! ¡Áblele, payasos! ¡Vámonos! ¡Amosa! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y lo inocente me enseñas un mundo de las cosas bonitas, bonitas que siempre me dices por la pena que me haces aquí y por todo lo que veo en ti no te apartas de mí, amor todo lo que me haces en la vida que de la vida, tú y lo engras vas a leo de ti y lo supo en mi mundo, tú y los alas vas a vivir y esos alas de que nos ha venado y los alas vas a creer de ti cuando te apartes de mí, con amor y esos alas de que nos ha venad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Apúrense y apriétenle con nuestra salida! ¡Sí, señor! Ahí está su chico ahora haciéndole un buen títer. ¡Váete, chico! ¡Sí, señor! ¡Vamos, caballeros! ¡Sí, señor! ¡Se vas a caer, chico! ¡Señor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y listo! ¡Chéquenle nada más! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Ahí está el revamparón! ¡Y espalos! ¡Reparos ligeros! ¡Llevesitos! ¡Y aún así! ¡El Quirete! ¡Aboca la pierna! ¡Apriétalo muchacho! ¡Apriétalo que no es cabezal! Bueno, por ahí señores payasas, comuniquen a la negra, ¿cómo está? ¡Cámonos con eso! ¡Cámonos con eso, sí señor! ¡Cámonos con eso, ahí está el mago! ¡Ay, ay, 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 ay! El dueño de Cuyjito viéndose las negras, pero ahí está, mandándole con sus espalitas a medio costillar a este carnet doctorazo llamado mago. ¡Cámonos con eso, aquí está el mago! ¡Cámonos con eso, ahí está el mago! ¡Aguantando el fracón de la maya! ¡Pero! ¡Chiquitititititita! ¡Dentro del nepantla, sí señor! ¡El especial para la familia Barrera Puerta, señor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sí, señor! ¡En la secundación! ¡Aprendí a ser jinete! ¡Mis ídolos para el Unido! ¡Mi suerte! ¡Es el tío Chueco! ¡Que nunca junde la muerte! ¡Y eche el aplauso de Belisbo! ¡Vámonos Recio! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡La Bengala y el Serrano de Aguehueyo! ¡Vamos a ver! ¡Fuerta Caporales! ¡Ahí está! ¡Está cambiando el grupo! ¡Pero tenemos que seguir con las montas! ¡Vemos nada más! ¡Casi, casi le he hecho un corrido ya con puro chiflido! ¡Pero ahí está! ¡Montándole un torazo! ¡Y el aplauso va a ser el coro para este chavaco! ¡Serrano de Aguehueyo! ¡El Toro La Bengala! ¡Rancho Tierra Santo! ¡No, no, no! ¡Veinticinco reparos! ¡No ha dejado de reparar! ¡Sáquenle otro mal, chuchito! ¡Nada! ¡Hola! ¡Pégese mi chuchito! ¡Vamos a ver! ¡Si le hacía algo más! ¡Ahí está! ¡Más de veinticinco reparos! ¡Y ahora sí vienen los cabezales! ¡Vámonos con los cabezales! ¡Es el gran cala! ¡Vamos a la regla, primo! ¡Cáiganlo bonito! ¡Fuerta Caporales! ¡Fuerta Caporales! ¡Vero, vero, vero más! ¡Ahí está el Chesco de Yacapistla! ¡Este Toro Mexicano! ¡El Rancho San José de Perico! ¡Fuerta Caporales! ¡Ahí está este Torazo Máscaro! ¡Riento Bonotrino! ¡Haciendo de la suya! ¡Y este jinete! ¡La verdad! ¡Con las espuelas donde la dicta nos quedó desde el Jaripeo! ¡A los cabezales! 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 ¡Bueno señor! ¡Primado! ¡Ariesta! ¡Chéquen el talón! ¡Oyeo, oyeo, oyeo! ¡Sáquenmél! ¡Gantando! ¡Sigue la Ramos con agua! ¡Lo vengo! ¡Puerto Capolárez! ¡Ahí le va! ¡Ahí está! ¡Si se va, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se han ido a las condiciones! ¡Ahí está el consentido de Chichipico! ¡El consentido! ¡Ahí se convierte! ¡Investiráse en el pastel! Este cabezo se empiega de los ensinos y el consentido de Chichipico se vende a comprar un señor ¡Ale Vésipa! 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 ¡Ahí le va a salvar su cuerpo! ¡Puerto Capolárez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!